Disney es un mundo de fantasía, el lugar común de muchas generaciones. Con las películas de Cars, Disney trajo al presente muchos de los autos del ayer, perpetuando su recuerdo de la mejor forma que sabe hacerlo Disney, con amor. A continuación conocerás los modelos donde se basaron para diseñar a los personajes de la película de Cars. ¡Vamos con video! Número 1. El Rayo McQueen, el protagonista de la película de Cars, es una combinación entre tres modelos de autos. El Ford GT40, el Dodge Viper CRT-10 y el Chevrolet Corvette C5R. Número 2. La novia del Rayo McQueen, Sally Carrera, en la vida real es el modelo Porsche 911 Serie 996 Carrera. Número 3. Ton Mate, es una combinación entre tres modelos. El Chevrolet Cameo 1955, el Chevrolet 3800 de 1956 y el Internacional L-170. ¿A quiénes sostienen que puede ser el Internacional de 1951? Este es un tema que se podría debatir, ya que en la década de los 50, los vehículos comerciales se parecían bastante. Número 4. El legendario Dodd Hudson, en la vida real, es un Hudson Hornet de 1951. Número 5. El dueño de la tienda de neumáticos de Radiador Spring, Luigi, en la vida real, es un Fiat 500 de 1958. Número 6. El mejor amigo de Luigi, con el que trabaja en la tienda de neumáticos en Radiador Springs, Guido, es un modelo Bell B-50. Número 7. Chick, el principal villano de la película de Cars, en la vida real, es un Wig Regal GNX de 1986. Número 8. El Rey, está basado en el auto que condujo en la vida real el siete veces campeón de NASCAR, Richard Petty, un Piedmont Super Bear de 1970. Número 9. El Sheriff, de Radiador Springs, en la vida real, es un Mercury Club Cup de 1959. Número 10. Ramón, es un Chevrolet Impala Lowrider de 1959. Número 11. Fillmore, es un Volkswagen Kombi Tipo 2. Número 12. El Sargento de Radiador Springs, es un Willys MB de 1952. Así se verían los personajes de Cars en la vida real, espero no se te ha llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te ha parecido el video y si tú conoces algo tanto interesante, no olvides comentarlo.